Música Usar tapitas de plástico para hacer una lámpara o hacer un nuevo carro para ayudar a los cartoneros son dos de los emprendimientos que se presentaron en Emprendiz la exposición de Emprendedorismo Social y Responsable que organizó la Universidad de Buenos Aires Nosotros recibimos como Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI y una demanda de un grupo cooperativo cartonero que estaba agrupado en el movimiento de trabajadores excluidos una necesidad de tener un carro autopropulsado para evitar la tracción a sangre de los carros El carro tenía que cumplir con las condiciones de que sea fácil, sea liviano sea fácil de arrastrar, contenga un bolsón que es la unidad mínima y que sea fácil de descargar y que pueda al mismo tiempo plegarse y poder llevarse al centro verde o a un lugar donde se pueda guardar sin ocupar mucho espacio Hoy estamos trabajando con la Fundación Garraham o sea que estamos trabajando puntualmente con las tapitas que se dona que la gente dona al Garraham y que el Garraham las tritura primero y nos vende ese material triturado para que nosotros lo transformemos hoy tenemos este primer producto que son lámparas tenemos lámparas colgantes, tenemos lámparas de piso y lámparas de apoyo y estamos explorando este mismo material y proceso que desarrollamos para tirar una nueva línea de productos Fueron 50 los proyectos que se expusieron en Emprendiz con el objetivo de conectar a los emprendedores y de ayudarlos a fomentar sus emprendimientos Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad ¡Gracias!